ahora como se puede ver ya se le puso una broca más pequeña para darle la pasada de acabado y darle un mejor detalle la broca que se usó es una broca de 3 milímetros recta lo recomendable es una broca de punta redonda o pecho de paloma pero no teníamos en este momento por lo cual se tomó la decisión de usar esa deja un buen acabado pero lo ideal sería con una de las brocas de punta esférica o redonda la velocidad de corte es de 4 mil 500 milímetros por minuto a 24 mil rpm se le podría dar mayor velocidad pero debido a que la mesa no está sujeta al piso se movería